con la alegría que nos caracteriza como siempre iniciamos este su programa miradas de fe todavía estamos en esa celebración todavía estamos en reye claro que sí y de inmediato pues saludamos a nuestro reverendo padre alexander y por fin está nuestra querida compañera evelyn que ya salió gracias al señor bienvenidos bienvenidos a todos ustedes bienvenida a estas damas que me acompañan siempre en este programa a todos los que nos siguen en este programa miradas de fe este año seguimos con los contenidos para poder ayudarle a profundizar en la fe recordar que nosotros los católicos cristianos necesitamos cada día una palabra que nos ayude a profundizar porque cada día tenemos también ataques tenemos cada día también controversia porque la fe siempre va a tener gente que quiera desmontarnosla esa es la obra del demonio sin embargo la obra de dios sobrepasa todo límite y por eso decíamos en programas anteriores que un católico ignorante es un futuro protestante y por eso tratamos siempre de ir inculcando nuestros valores morales la fe pero sobre todo también la enseñanza que hemos recibido por parte de la iglesia que es la que ha recibido el depósito de la fe así que queridas compañeras tenemos este nuevo año con alegría recibiendo ya a evelyn nuevamente con nosotros muchísimas gracias a ustedes por recibir una vez más adiós las gracias por permitirme estar aquí en este nuevo año también a ustedes y ustedes en casita feliz año nuevo que dios y la madre siempre esté de la mano con ustedes aquí estamos ya sobrevivimos a a esto virus todavía y quedan secuelas pero gracias al señor ya estamos de pie bienvenido a su programa claro un nuevo año un nuevo una nueva época para cambiar una nueva oportunidad más bien para nosotros hacer una introspección y hacer cambios en nuestras vidas y alegres como decía en el programa anterior porque estamos vivos y así vamos a iniciar haciendo ya un recuento de lo que pasó la semana pasada verdad padre pero ante todo la oración para iniciar nuestro programa en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén le damos gracias señor por este nuevo año que nos regalas le damos gracias también por el don de la fe te pedimos que nos asistas con tu santo espíritu para que podamos también en este tiempo y en este programa gustar las verdades de la fe y profundizar en ellas te lo pedimos por cristo nuestro señor amén 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 muy bien entonces en programa anterior como siempre recordarles que tratamos en el programa anterior sobre la manifestación del señor o la fiesta de la epifanía que nosotros conocemos popularmente como la fiesta de los reyes magos y decíamos que una fecha comprometedora para gastar para bueno todos estos días sí pero es a quien le regalamos no saben cómo está la situación los niños lo que quieren pero hay que regalar hay que regalar hay que regalar y ese detalle hay que hacer el esfuerzo porque realmente vale la pena que los niños puedan disfrutar en este tiempo lamentando claro está que ya con todo el sistema económico que tenemos ya prácticamente a nivel mundial funciona así estos días se cambian en vez de ser el festivo el mismo día 6 se pasa a otro día que sea más cerca el fin de semana y sea viernes o domingo no es bueno porque a mí me gusta con los niños destapar los juguetes claro y armarles algunas cosas exactamente compartir con ellos y que también se pueda vivir la liturgia la liturgia uno va a misa vive la liturgia si los niños saben el por qué celebramos esta fiesta entonces muchas veces se hace el regalo o antes de la fecha para aprovechar que ese día o después que ese día los papás están en la casa o tienen trabajo pero entonces se pierde un poco lo que es el día en sí deberíamos hacer una campañita de su padre sería bueno por lo menos esos días no deberían moverlos realmente pero es la ley del comercio es así como funciona lamentablemente pero cada cristiano aunque tenga el día rojo como decimos generalmente en otra fecha pero ese día debe darle importancia el día 6 de enero día de la manifestación del señor o epifanía entonces decíamos que los reyes decían por qué le llamábamos reyes porque llamábamos magos eran realmente estudiosos de los astros las estrellas pero que no eran como esta gente conocemos ahora esos que andan adivinando no el horóscopo que leen las cartas que te leen el futuro no era otro tipo de personas entonces decíamos que eran tres según la tradición las escrituras no dicen cuánto pero según la tradición son tres que son puede haber sido más Melchor Gaspar y Baltasar que representan las diferentes razas de la tierra porque Jesucristo no vino solamente para los judíos en la figura de los que llegaron primero que fueron los pastores está representado el pueblo judío pero en la figura de estos tres aparecen todas las naciones de la tierra porque Dios es para todas las naciones no solamente para el pueblo judío por eso Cristo se manifiesta a todos los pueblos de la tierra y decíamos que entre los dones o regalos que le llevaron al niño estaba el oro el incienso y la mirra y por qué a un niño regalarle oro incienso y mirra parece una cosa ilógica entonces explicamos el significado de cada uno de ellos decíamos que el oro por la realeza el niño es rey el incienso porque el incienso se ofrece a Dios y este niño es Dios es el hijo de Dios hay que aclarar ese punto claro porque el incienso muchas veces le dan otro matiz eso justamente hablamos de que muchas veces uno incienso de una vez como que lo relaciona con un altar santería brujería todas estas cosas y nada que ver porque realmente el incienso se utilizaba en todos los templos independientemente de que fueran cristianos o no también los templos paganos pero siempre era a la divinidad que se adoraba y en el caso nuestro perdón de hecho también podemos ver ya aquí que en las grandes celebraciones de nuestra iglesia pentecostés claro se usa el incienso se usa el incienso y podemos ver como se es en el altar y todo esto tienes un significado positivo siempre el incienso nos lleva no solamente a la divinidad o sea se ofrece a Dios pero también nos lleva a las cosas santas porque se incienso por ejemplo el altar porque se incienso una imagen sagrada porque se incienso también el sacerdote o también los fieles porque nosotros somos pertenencia de Dios o sea estamos llamados a ser la pertenencia de Dios a ser consagrados al Señor hay muchos que lo toman para quitarse los espíritus malos Padre justamente señores este programa hay personas que el día 31 en la noche viene el cañonazo y preparan su latica con incienso su humera su humera un desahumerio le llaman exactamente para espantar los espíritus malos las malas vibras exactamente y justamente viene de ahí realmente esa tradición como se utilizaba en la iglesia en los templos como ofreciéndoselo a Dios como diciendo ya esta casa que este año Dios la bendiga y que salga cualquier espíritu inmundo de acá pero recuerden siempre siempre hay que darle a cada cosa ponerla en su lugar recordar no podemos mezclar una cosa con la otra una cosa es la liturgia las cosas sagradas y otra cosa es practicar brujería santería y todo eso que un cristiano no debe hacerlo nunca hablamos de Raquel también padre hablamos de Raquel porque cita Mateo a Raquel también hablando del profeta dice un llanto se siente en Ramá un grito un lamento grande es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada porque ya no existen porque la tumba de Raquel Raquel que es la madre de José y de Benjamín esposa de Jacob ella fue enterrada en Belén hoy día se dice bueno no fue exactamente en Belén sino que fue como entre los predios de Belén y lo que era Benjamín entonces de Belén nace el Mesías o sea que ya el profeta había anunciado que un acontecimiento grande de este estilo iba a suceder allí en Belén que sería la muerte de los inocentes decíamos que celebrábamos justamente la fiesta de los santos inocentes mártires porque ellos dieron la vida por Cristo aún sin conocerlo y una cosa que no hablamos la vez anterior que muchas veces este día se tomaba para hacer bromas entonces por lo de inocente por lo de inocente pero aunque está esta tradición aunque está esta tradición es bueno recordar que no debe quedarse como en el chiste sino más bien recordar qué fue lo que pasó ese día por qué celebramos el día de los inocentes y es justamente por estos niños que fueron asesinados por el rey Herodes padre y a propósito de esa parte que usted está explicando ahora yo no entiendo por qué porque cuando yo estaba pequeña era el día o era el día de San Andrés que le tiraban polvo y huevo y cosas ese era otro día es una tradición más bien como española me parece de hacerlo de tirar polvo y demás pero con la fiesta de los inocentes de repente te mandaban una carta pero con ese día del día de los inocentes muchas bromas no buenas pesadas muchas 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 yo pasé dos grandes sustos de verdad que no puedes ni siquiera recordar no debería serse aunque te avisaron que tu papá por ejemplo el año pasado el año pasado pude ver me enviaron una y yo no lo creí realmente que se decía que el gobierno había dispuesto que el 31 del año pasado a partir de las 7 de la noche iba a haber toque de queda igual este año pasaron una y yo les dije pero ¿cómo? y yo no no es posible y realmente era era la broma del día de los inocentes exacto o que el viernes santo este año iba a caer miércoles bendito sea no sé por qué cae viernes siempre no mire una vez yo recuerdo se me informó me dice ¿recuerdas donde tu naciste? si se está incendiando en estos momentos y yo le dije no no conmigo no hoy es 28 de diciembre dice no es cierto se está incendiando padre efectivamente se estaba incendiando pero yo no lo creí porque por el día acostumbrado a que el día hacen ese tipo de broma exactamente si realmente si pasó por eso siempre lo recuerdo un 28 de diciembre sucedió eso entonces hablábamos de esto de los santos inocentes hablábamos también acerca de este acontecimiento de que Cristo se manifiesta a todas las naciones y que muchas veces nosotros ponemos que aconteció todo el mismo día ponemos el nacimiento 24 los reyes magos que llegan y todo no pero realmente al parecer fue como un lapso de dos años que llegaron los reyes magos hasta donde estaba el niño porque dice que entraron a la casa o sea ya no están en el establo o la cueva o el niño en el pesebre sino que estaban ya en una casa y encontraron a María con el niño y allí le ofrecieron los regalos o los dones al niño entonces por eso dice que Herodes mandó a matar a todos los niños que tenían de dos años hacia abajo hacia abajo entonces lo normal es que hayan pasado desde el nacimiento hasta que llegaron ellos aproximadamente unos dos años aunque lo englobamos todo en este acontecimiento de la Navidad como si fuera el mismo día y también lo de la estrella que fue lo que sucedió realmente si fue una estrella si fue un cometa si fue la conclusión de los planetas pero lo más importante es que algo aconteció Dios permitió que esta luz iluminara a los reyes magos para llegar hasta este lugar y decíamos también que es penoso de que un dron en ese tiempo imagínense algunos llegan a decir que era una nave espacial imagínense ustedes pero es penoso que también decíamos que así como Herodes mandó matar a los niños y el faraón cuando se vio también amenazado por el pueblo que crecía en Egipto así también hoy hay muchos faraones y muchos Herodes que son los que promueven el aborto así es y cuántos niños inocentes mueren cada día por causa del aborto que es una cosa que todavía Raquel sigue llorando por sus hijos porque ya no existen es la iglesia que también llora a sus hijos es la virgen que también sufre nuestra madre por todos los asesinatos de estos inocentes así que es importante que tengamos presente esto de que debemos defender siempre la vida como es posible que justamente cuando estamos hablando de un niño que nace que es el motivo de la navidad se esté hablando también de aprobar leyes pro aborto así es padre así es está muy interesante ese resumen padre el padre tiene ese cerebrito ahí mira como una memoria fotográfica se recuerda de todo ahí te da nada señores tras la pausa continuamos entonces con el bautizo del señor así es que no se muevan de su espacio así es que no se muevan no se muevan de su espacio de nuevo estamos con ustedes aquí en su programa miradas de fe en este nuevo año y ahora en esta oportunidad vamos a hablar de la fiesta del bautismo del señor padre importantísimo que en este tiempo que vivimos de la navidad la gente cuando se habla de navidad se queda solamente en el acontecimiento del nacimiento de Jesús pero realmente en el tiempo de navidad hay muchas cosas que hemos visto y que celebra la iglesia sea acontecimientos y hechos que aparecen en la liturgia por ejemplo celebramos el día de navidad claro está que es el más importante pero también celebramos la fiesta de san juan el evangelista el discípulo amado celebramos también la fiesta de la sagrada familia Jesús, María y José que ya tendremos que hacer un día un programa acerca de la familia que es importantísimo celebramos la fiesta de los santos inocentes mártires también y también celebramos los reyes magos y el bautismo del señor con esta fiesta litúrgica del bautismo del señor se cierra el ciclo del tiempo de navidad recuerden que en programas anteriores habíamos hablado acerca del año litúrgico que comenzaba con adviento y después del adviento viene la navidad y la navidad concluye justamente con la fiesta del bautismo del señor mucha gente por ejemplo dice pasó el día de reyes pues ya pasó la navidad no, no, no la navidad se cierra con la fiesta del bautismo del señor que ese último domingo el que da paso luego a lo que sería el tiempo ordinario y qué acontecimiento celebramos porque el bautismo del señor decíamos también en otro programa que el bautismo del señor también es parte de la manifestación de la epifanía sea Dios que se revela al pueblo por eso aparece Jesús el hijo aparece el espíritu santo en forma de paloma y la voz del padre o sea aparece la revelación de la santísima trinidad entonces para explicar un poco de qué se trata vamos a leer el texto no padre y también antes de leer el texto dejar esta preguntita al aire para que usted en su momento me pueda contestar porque si se presentó al templo el niño para la consagración verdad no se hizo ese bautizo siendo niño porque a nosotros no bautizan niños aquí exacto vamos a explicar eso ok pero primero vamos a leer el texto pero será un gancho vamos no 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 yo ya es bueno es bueno es bueno aclararlo sí sí es bueno aclararlo porque hay otras congregaciones que dicen que no debe de ser exacto es bueno es oportuno realmente por el tema entonces vamos a tocar eso a fondo no se preocupen vamos a leer del evangelio de Mateo en el capítulo tercero a partir del versículo 13 dice el evangelio según San Mateo entonces aparece Jesús que viene de Galilea al Jordán donde Juan para ser bautizado por él pero Juan trataba de impedírselo diciendo soy yo el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí Jesús les respondió déjame ahora pues conviene que así cumplamos toda justicia entonces le dejó bautizado Jesús salió luego del agua y en eso se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él y una voz que salía del cielo decía este es mi hijo amado en quien me complazco palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús entonces aquí aparece dice que Jesús viene desde Galilea hasta el Jordán es muy importante tener en cuenta el Jordán que es el Jordán el río Jordán es el que le da vida a toda esa parte de lo que sería la Palestina por eso también estos conflictos entre palestinos y judíos de hecho el tema del agua es una cosa muy importante el agua porque es un lugar un poquito desierto o sea no llueve tanto entonces el agua es para todo siempre es vital pero en esos lugares mucho más tener la riqueza de un río entonces el Jordán es el lugar es el lugar que se dice que es el lugar más bajo de la tierra o sea pónganse a pensar que si nosotros vivimos en esta área de la ciudad de Santo Domingo tú puedes vivir por decir 10 metros sobre el nivel del mar o 10 metros bajo el nivel del mar el lugar más bajo que existe en la tierra justamente es el lugar donde Cristo se bautizó que es lo que llama la depresión del Jordán no hay un sitio en la tierra más profundo que ese o sea tendría que ser en el fondo marino para encontrar un lugar más bajo que este o sea en la tierra es el lugar más bajo y eso es importante tenerlo en cuenta ¿por qué? porque Jesucristo escogió ese lugar no por casualidad fíjense ustedes que dice San Pablo que él no retuvo ávidamente su dignidad sino que se hizo hombre y se humilló a sí mismo tomando la condición de siervo o sea tomó una condición tan baja tan baja que no solamente en el quehacer sino también en lo físico de su bautismo fue a las profundidades de la tierra cuando él hace el lavatorio de los pies lo que tocaba realmente en ese momento era quizá lavar las manos él lava los pies ¿quién lava los pies? cuando llegaba la gente a una casa el siervo el criado o el niño pequeño era el que lavaba los pies del que llegaba y sin embargo dice Jesús yo siendo el maestro y el señor lo hago con ustedes para que también ustedes lo hagan con los otros o sea él se abaca y se hace menor que los demás porque en la vida de Jesucristo Jackie fue toda una enseñanza sobre la humildad desde la manera que vimos como nació y todo lo que eligió fue en relación a la humildad y en base a eso yo recuerdo también padre que a mí me mandaban siempre de vacaciones para donde nació mi mamá en La Vega y recuerdo que a mi papá a mi abuelo había que lavarle los pies y yo recuerdo que yo sentía como la manita tan chiquita porque yo estaba bien pequeñita y le lavaba los pies parece que también si era una costumbre una tradición entonces Jesús baja al Jordán de hecho Jordán la palabra Jordán como tal es descendero descendimiento entonces Cristo desciende siendo el Dios que es lo que dirá también San Juan dice como tú vienes a que yo te bautice eres tú el que debería bautizarme a mí o sea porque tú eres más grande que yo de hecho él dice yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de la sandalia él viene después de mí pero existía antes que yo y sin embargo Cristo se hace pequeño entonces dice dice el texto dice pero Juan trataba de impedírselo diciendo soy yo el que necesita ser bautizado por ti y vienes tú a mí Jesús le respondió déjame ahora pues conviene que así cumplamos toda justicia y entonces le dejó porque dice Cristo déjame que cumplamos la justicia en ese momento cuando Cristo es bautizado por Juan era lo que Dios había puesto en el corazón de Juan el Bautista o sea prepara el pueblo para aquel que viene y cuál era la forma de preparación la llamada al arrepentimiento y un signo de este arrepentimiento era el bautismo ¿por qué? porque el bautismo es una forma de tú decir yo quede limpio el agua purifica te das cuenta entonces Cristo en vez de decir está bien soy yo que te voy a bautizar no 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 se deja bautizar porque eso es lo que estaba estipulado en ese momento por Dios y dicen algunos comentarios de padres de la iglesia que así Cristo no solamente entró en esa humildad sino que también santificó las aguas del Jordán de hecho para los bautizos católicos nosotros hacemos la bendición del agua pero si tú te bautizas en el río Jordán no hay que bendecir porque ya esas aguas quedaron benditas por el bautismo de Jesús entonces Jesús se hace bautizar por Juan tú decías hace un momento y por qué si lo llevaron al templo no lo bautizaron en el templo porque en ese momento todavía no existía el bautismo recuerda que el bautismo es Juan el que lo promueve en el rito judío sí existían lo que llamaban las purificaciones que eran ritos de purificación de lavarse las manos algunos dicen hasta los codos pero el bautismo es Juan el que le da como que lo promueve sí que él vino a llanar exacto y entonces ¿qué era lo que se usaba cuando antes del bautismo de Juan? se utilizaba la presentación del niño en el templo la circuncisión que sería para los judíos como si fuera realmente nuestro bautismo porque con la circuncisión exacto es donde el niño comienza a ser como parte del pueblo elegido por Dios que la digamos el rito que se usaba era cortar el prepucio del niño y ya quedaba marcado como parte de este pueblo que Dios había elegido entonces en vez del bautismo ellos tenían ese rito y se le hacía también la imposición del nombre al niño generalmente se hacía alrededor de los ocho días de nacido se hacía este rito entonces ya con Juan aparece lo del bautismo pero como le decía no como una introducción al pueblo como tal sino más bien como un signo de arrepentimiento y que yo quiero limpiarme del pecado para comenzar una vida nueva y que también con eso muestra que como usted dice el bautismo te hace una nueva criatura y nueva criatura somos en el señor Evelyn pero tú sabes que nos debemos a un corte comercial así es que continuamos en breves momentos no se muevan y y y y y y De nuevo con ustedes, aquí es su programa Y estamos hablando sobre la fiesta del bautismo del Señor Padre Que es mucho que estamos aprendiendo, señores La historia de Río Jordán Qué bonita historia, Padre Entonces decíamos que el Jordán significa descender Y Cristo ha descendido, no solamente en su acción como hombre Como Dios que se hace hombre, sino también hasta en lo físico Va hasta esa región que es tan profunda Como diciendo, yo bajo a lo más profundo del ser humano Hasta aquel que es considerado la nada Por eso también muchas veces se habla, también con las pinturas, la iconografía De que Cristo descendió a los infiernos y rescató a todos los que estaban esclavizados por el demonio Con su muerte y resurrección los levanta y los lleva al Padre Entonces decíamos que en este bautismo de Juan Era un bautismo como arrepentimiento Yo me arrepiento, quiero tener una nueva vida Y entonces me hago bautizar, era el signo, el bautismo Y la palabra bautismo significa sumergir Siempre la costumbre fue hacer el bautismo que llamamos por inmersión Cuando te meten completamente en el agua Pero claro, hoy vemos que la mayor parte de los bautizos que se hacen Se hacen por infusión, o sea echándole un poquito de agua en la cabeza ¿Y por qué el cambio? Todo tiene un porqué, todo tiene una razón La iglesia no es que se inventó y ahora vamos a... No, no, no Ustedes saben que durante un tiempo Y sobre todo ahora que estamos viviendo el tiempo de la pandemia Así hubo muchas pestes durante mucho tiempo Una persona se sumergía en una piscina Y cuando salía que venía otro, el otro podía quedar contaminado ¿Y por qué este tiempo ahora con la pandemia? Es lo que digo, entonces se podía quedar contaminado De hecho con lo de la pandemia, fíjense ustedes No sé si les tocó vivir un bautizo en tiempos de pandemia Incluso para hacer la unción con los solos, los locos de cúmenos O el santo crisma En algunas diócesis, en vez de hacerlo con el dedo Que generalmente lo hace el sacerdote Lo hacían con un hisopo Para que ni siquiera toque con el dedo A un niño y después a otro Porque entonces si este tiene el virus Lo puedo pasar al otro Exacto O sea, y de ahí entonces fue sustituyéndose El bautismo por inmersión Por ese de infusión Que es echándole un poco de agua en la cabeza Los dos son válidos Pero siempre el que es por inmersión El signo es más fuerte O sea, que realmente cala más a nivel, digamos, visual Porque el signo ayuda Y a propósito de eso, porque en su iglesia Pude notar que tienen Está la pila bautismal Exactamente Que tiene una profundidad Hay unas escaleras Donde el que se va a bautizar Desciende, es bautizado Y luego surge como nueva criatura Subiendo otros escalones Generalmente se ponen siete escaleras Que significan ese abajamiento Siete peldaños Como siete son los pecados capitales Pero también siete para subir Como son siete También estas gracias que el Señor nos da Cada día del Espíritu Santo Que tiene sus siete dones Entonces surge una nueva criatura Una nueva creación Pasándose a la explicación De que se puedan contaminar y eso Me imagino que como el Jordán Era un río que corría Agua corriente Agua corriente Ahí como se queda estancadita el agua Entonces hay que tener más cuidado Hay que tener más cuidado, exactamente Y por eso generalmente surge Que el bautismo se hace por infusión Infusión Además, antes iban a bautizarse dos o tres Ahora muchas veces Van mucha gente a bautizarse Y por eso se ha ido un poco Perdiendo esa tradición De hacer el bautismo por inmersión Pero el signo es más fuerte por inmersión Entonces Juan Que bautiza a Jesús El primero le pone un pero Oye, eres tú el que debería bautizarme a mí No, dice Cristo Bautízame Porque eso es lo que ahora conviene en justicia Entonces dice que cuando es bautizado Jesús Que sale de las aguas del Jordán Se abre el cielo Y desciende el Espíritu Santo En forma de paloma Y se escucha la voz del Padre que dice Este es mi Hijo amado El predilecto Y ahí es donde aparece Lo que yo decía antes La manifestación de Dios trino Así como aparece En el libro del Génesis Aparece la figura de la paloma Dice que El Espíritu de Dios Se cernía sobre las aguas O sea, como que revoloteaba Sobre las aguas Ahora aparece Este mismo Espíritu de Dios En forma de paloma Sobre las aguas De la nueva creación Que es Jesucristo La nueva creación Dice Yo hago nuevo a todas las cosas O sea, sobre las aguas del Jordán Aparece revoloteando La paloma del Espíritu Santo Y la voz del Padre Que en el Génesis dice Hágase Y se hace Y ahora dice Escúchenlo Él es mi Hijo amado O sea, ya Dios No tiene otra palabra Que no sea Cristo Porque es la misma palabra Encarnada Padre, una pregunta Con relación a eso Y es bueno que quede aclarado Ellos eran primo hermanos Juan el Bautista Y Jesús No se conocían Sin embargo Cuando pasa lo del bautizo Este es mi Hijo amado Y no deberías tú bautizarme Entonces viene otro relato Que es cuando apresan a Juan Entonces ahí Esa parte puede traer Un poquito de confusión Porque entonces Él manda a preguntar Pregúntale si es el que Eres tú o tenemos que esperar a otro Exactamente Cuando tú dices Por ejemplo Eran primo hermano Pero no se conocían Sí que se conocían El tema del conocimiento No es que no conocía a la persona Es si no conocías Si realmente es el Mesías esperado ¿Por qué? Porque todo el pueblo ¿Qué es lo que está esperando? Un Mesías rey Un Mesías político Podríamos decir O sea uno que Siempre se había dicho Que el yugo que pesa Sobre el pueblo Que oprimía las espaldas O sea uno que me va a quitar el yugo Y sucede que viene Cristo Y los romanos siguen gobernándonos Y seguimos con un yugo pesado Entonces ¿A qué viniste? Entonces ¿Eres tú o tenemos que esperar a otro? No esa parte yo la entiendo Yo lo que no entiendo es Que si ya él lo bautizó Porque se supone que el bautizó fue antes Y ya sabía que era él Que estaba ahí Entonces porque en el otro relato Dice que si es el que ha de venir Es lo que te digo O sea ya Juan sabe Ya desde el vientre materno Es el Mesías Ya sabe que es el Mesías Después en el bautismo Él escucha la voz y todo ¿Verdad? Exacto Pero está la duda De que está bien Yo vi todos los signos Pero no ha pasado Lo que yo estaba esperando O sea seguimos siendo nosotros Esclavos Por decir una palabra De los romanos Tenemos un yugo Donde está la liberación Que esperábamos Entonces por eso Cristo le dice Díganle a Juan Y dice Si soy yo No no Dice Los ciegos ven Los cojos andan Los esposos quedan limpio Esos son los signos Porque no es ese Mesías Que la mayoría del pueblo Tenía en la cabeza Es un Mesías diferente Que viene a liberarnos No del poder político Sino del poder del pecado Que es la función de Jesucristo Exacto Entonces cuando Jesucristo Dice que es bautizado Y te decía Aparecen estos signos Primero se rasga el cielo Recuerden que con el pecado El paraíso se cierra Dice que Dios incluso puso Un querubín con una espada Que no permitía la entrada al paraíso Sin embargo ahora se rasga el cielo Se abre el cielo Y desciende el Espíritu Santo Es como decir Llegó la nueva oportunidad El cielo se está abriendo para ustedes Y desciende el Espíritu Santo Ya había una profecía Derramaré sobre ustedes Mi espíritu Les quitaré el corazón de piel Les daré un corazón de carne Usted será mi pueblo Y yo seré su Dios Y con el bautismo justamente Nosotros comenzamos a hacer El pueblo elegido por Dios Entonces ahí se cumple Digamos un poco Lo que es esta figura De que se rasgue el cielo Y hable el Padre Y desciende el Espíritu Santo Como muestra de que Jesucristo es el Hijo de Dios El enviado El enviado El que todos esperaban Claro que sí Tú y yo somos criaturas del Señor Porque también heredamos esa fe Y el bautismo Pero vamos a seguir hablando de todo esto Después de estos breves momentos En cortes comerciales No se muevan ¡Gracias! 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 Y aquí estamos de nuevo Para seguir hablando Sobre lo que es la fiesta Del bautismo del Señor Así que ustedes en su casa Espero que hayan tomado anotaciones Porque nosotros aquí también Lo hemos hecho Así que Padre Vamos a continuar Y tenemos una pregunta En Q Vamos a ver Eso Esta pregunta Que me hacían anteriormente Cristo ¿Por qué se bautizó siendo grande Y no se bautizó pequeño? Existe siempre eso De que Los hermanos protestantes Dicen que no hay que bautizarse De pequeño Porque uno tiene que Aceptar a Cristo para bautizarse O sea, tener conciencia De lo que está haciendo O dejar que el niño elija Exactamente Igual que el nombre Digo, espera que esté grande Para ponerle el nombre Claro Entonces vamos a ver En algunos textos Que nos pueden ayudar En cuanto a este tema Vamos a leer Del tomada del libro De los hechos de los apóstoles En el capítulo 16 Vamos a ver Más o menos Vamos a leerlo Desde El número 11 Hechos 16 Versículo 11 Hasta el 15 Dice Nos embarcamos en Troades Y fuimos derechos A Samatrasia Y al día siguiente En Neápolis De allí pasamos A Filipos Que es una de las principales Ciudades de la demarcación De Macedonia Y de Colonia En esta ciudad Nos detuvimos Algunos días El sábado Salimos fuera de la puerta A la orilla de un río Donde suponíamos Que habría un sitio Para orar Nos sentamos Y empezamos a hablar A las mujeres Que habían concurrido Una de ellas Llamada Lidia Vendedora de púrpura Natural de la ciudad De Tiatira Y que adoraba a Dios Nos escuchaba El Señor Le abrió el corazón Para que se adhiriese A las palabras de Pablo Cuando ella Y los de su casa Recibieron el bautismo Suplicó Si juzgan Que yo soy Fiel al Señor Vengan Y quédense en mi casa Y nos obligó A ir Palabra de Dios Dice aquí Que Lidia Creyó Se bautizó Y todos los de su casa Se supone Que si son Todos los de la casa Puede ser Que haya niños ahí ¿Verdad que sí? Porque dice el Señor Vayan Anuncien el evangelio Y bauticen a todos los hombres En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo No dice Bauticen a los adultos Bauticen a todos A todos Toda criatura Tiene que ser No y que Escuchando Ese texto bíblico También queremos recordar Ya aquí también Que recordamos Cuando Estaban presos Sila Y Y La otra persona Que Las puertas Abrieron El calcelero Que estaba ahí Más bien Los guardias Que estaban ahí Por ver que Realmente fue algo De parte de Dios Que ellos no hicieron nada Él también tomó Esa decisión Se bautizó Él y toda su familia Exactamente Vamos a ir escuchando Justamente Dice Por ejemplo Vamos a leer Otro versículo Que nos hable de eso Interesante Interesante Realmente Lo que Está leyendo el Padre Lo que estaba diciendo Evelyn dice Le anunciaron La palabra Del Señor A él Y a todos Los de su casa En aquella misma Hora de la noche El carcelero Los tomó consigo Y les lavó Las vendas Inmediatamente Recibió el bautismo Él Y todos los suyos Todos los suyos O sea Que toda su familia Recibió el bautismo Hay otros textos También Por ejemplo Vamos a leer En el capítulo 18 El 18 7 Dice Entonces se retiró De allí Y entró en casa De un tal justo Que adoraba a Dios Cuya casa estaba Contigo a la sinagoga Crispo El jefe De la sinagoga Creyó en el Señor Con toda su casa Y otros muchos Corintios Al oír a Pablo Creyeron Y recibieron El bautismo O sea Yo recibo El bautismo Pero yo digo Oye Esto está Una cosa tan buena Que yo quiero Que toda mi familia También lo reciba Entonces Hay grandes Hay chicos Pero todos Todos Es como un papá Que dice Yo quiero que mi hijo Estudie Ingeniería Por decir Pero el muchacho Debería elegir Es lo que quiere Pero para llegar A ingeniería Primero tiene que hacer La primaria El papá no le dice Oye Juanito ¿Tú quieres Ir a la escuela? No Simplemente lo inscribe En la escuela Y lo lleva De hecho El primer día De la escuela Es trágico Porque el niño Siempre se queda llorando Y sin embargo Los papás Los dejan en la escuela Lo peor del caso Porque saben que Es algo bueno Para ellos Así también El bautismo Yo sé que es bueno Y aunque ellos No tengan esa conciencia Claro La iglesia siempre dice Lo bautizamos En la fe de los padres Y los padrinos En la fe de la iglesia O sea que los padres Y padrinos Tienen que hacer El compromiso De educar a ese niño En la fe ¿Te das cuenta? Porque el bautismo Es el que nos abre Las puertas del cielo No que el inicio Al cristianismo Exactamente La iniciación del cristianismo Lo que te iba a decir Que lo peor del caso Es que muchos Se convierten Y vuelven Y se bautizan Exactamente Porque eso también Hay que aclararlo Padre Hay muchos que conozco Personas que quiero mucho De verdad Que estaban firmes En la iglesia Y salen a otra congregación Y luego vuelven Y se bautizan Y entonces dicen Aquí sí es verdad Que yo siento Aquí sí se siente El Espíritu Santo Entonces el bautismo De hecho para nosotros No se repite No Porque el bautismo Imprime carácter Exactamente Es para toda la vida Si está hecho Digamos Si está hecho Según nuestra fe Porque otra cosa Es que alguien te bautice En el nombre De un fulano tal No Tiene que ser Yo te bautizo Fulanito En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Si hace esta fórmula Cree en el Padre En el Hijo Y del Espíritu Santo Y hace esta fórmula Ese bautismo Es válido Mire padre Con relación a lo que usted dice Cuando decide Uno de la casa Bautizarse Y arrastra A toda su familia Eso lo viví En mi comunidad En dos ocasiones Cuando estábamos Llevando la palabra En el momento De la cincuentena Para lo que es La fiesta De Pentecostés Yo visité un hogar Y había Ocho personas Ni dos padres E hijos Ninguno estaba bautizado Y con esa visita Que hablamos Que vieron mis niñas Vieron otras niñas Y eso Vieron la destreza Ay pero que lindo canta Ay pero ya lee la palabra A mí me gustaría Que mis hijos Entonces yo aproveché Hablé con el sacerdote Y que te crees que pasó Comenzaron a asistir A la catequesis Porque pasaban De siete años Y ellos fueron entrando Fueron entrando Y terminaron Bautizándose Todos Eso fue una belleza Ese bautismo Todos Y ya luego Ya están hasta Consagrados Los padres Y realmente Que ellos estaban Grandes ya ¿Me entiendes? Y también Algo importante Y perdona que te interrumpa Padre También cuando un niño En el momento de nacer Muere Como dicen Para que no se vaya a moro Como decimos nosotros Popularmente hablando Yo creo que con esa fe Que una persona pueda Una persona laica incluso Pueda bautizarlo En ese momento De hecho Está previsto Está previsto Cuando hay un niño Que está en peligro de muerte Y no está el sacerdote Para bautizarle Un laico lo puede hacer ¿Está en peligro de muerte? ¿O cuando muere también? No, no O sea Una vez que murió el niño Ya no se bautiza Ah, ya no se bautiza Ya que está en el hecho A mí me tocó una vez Tiene que ser Que el niño Esté en peligro de muerte Exactamente De hecho Es una práctica Que parece que Antiguamente Sí se hacía De hecho San Pablo En un momento cita Lo del bautismo De los muertos O sea ¿A qué viene Bautizarse por los difuntos? Dice San Pablo O sea que En primer tiempo El cristianismo Se hacía Cuando alguien Se convertía Ellos querían Que todos sus Difuntos Que llamo yo Tuvieran también Esa gracia Y entonces Ellos se hacían Bautizar por los difuntos Aunque ya no estuvieran Sin embargo Esta práctica Se descontinuó No siguió En la iglesia Y que es de suma importancia Ya realmente sabemos Que ella Es el último bloque Es de mucha importancia Aprender Y saber Que el bautismo Es la iniciación Del cristianismo Y que es de suma importancia Porque conozco Una persona Que no estaba En ninguna congregación Estaba muy enferma Y el simple hecho De saber Que la madre Oraba por ella Pidió el bautismo Y a los dos días Ella falleció Padre concluimos Ya lamentablemente Concluimos Una última cosa Y es que el bautismo Para que lo tengan pendiente Nos borra El pecado original Nos hace Miembros de la iglesia E hijos de Dios Y por qué Negarle esa gracia A un niño No se la podemos negar Con este Pensamiento Queremos terminar Este programa Sabiendo que queremos Un poquito más Pero el tiempo Ya se acaba Y darle también Desde acá Nuestro agradecimiento Por seguirnos En nuestro programa Y también Impartirle la bendición El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Nos vemos En el próximo programa Dios mediano Dios le bendiga Bautizarse Todos aquellos Que no estén bautizados Eso Espíritu Santo Te do Y Que no estén bautizados